Música 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 ¡Viva, viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está en pollo, está en pollo, está en pollo! ¡Vamos! 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 ¡Jorge! ¡Hay que estar ahí! ¡Otro! ¡Vale, dale, Cauro! ¡Gracias! 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 ¡Bes, claro! ¡Vamos! ¡Vamos por los poderes! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye! ¡Por atrás! Pauz 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 ¿qué le pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Várate! 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 Qu gente pasó. Protuviste... ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Sácate al loco, al final! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estáis! ¡Cuidado! 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 ¡Fuega! ¡Fuega! Brilla, brilla, brilla. ¡Brija! Gracias por ver el video. ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! Ahora, cambio. Sandro, Sandro. ¡Profe! Sandro, venga. ¡Ven! ¡Ven! ¡Punto! ¡Vamos! 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 ¡Buenaviso! ¡Buenaviso! ¡Oye, cabrón! ¡Llamos, güey! ¡Oye, la amarilla! ¡Me va a faltar tiempo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡F 1400, güey! ¡Más de la barca, Brayos y cayó! ¡Dale, dale! ¡Dale, Jorge! ¡Dale, Jorge! ¡Joy! ¡Fuera! ¡Llupe, hasta atrás de este! ¡Fuera! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Al otro lado! ¡Dale! 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 ¡Dale Dobrículo! ¡Dale! 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 ¡L��! ¡Dérico! ¡No! Um sonido por las minuitas demoteas ¡Al sobrep Washano insumo en el absoluto sexo wheelch画ando ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no tengo nada firmado. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy cortado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajuda, Julio! ¡Dale, dale, dale! ¡Anda a pedir, anda a pedir! ¡Ajuda, Julio! ¡Ajuda, Julio! ¡Ajuda, Julio! ¡Ajuda, Julio! Ven a aprovechar losieldos. ¡Oh, hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No te pongo! ¡Dale, broque! ¡No puede decir eso! A los buenos de que van a arbitrar el oficial. Un aplauso. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Azul, salga, azul, salga! ¡Venga! ¡Venga, profe! ¡Hasta cuándo, extraordinario! ¡Hasta cuándo! ¡Siempre lo mismo, siempre lo mismo! ¡Venga, profe! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo, porque no vuelve! ¡Siempre lo mismo, profe! ¡Amigo, avión, avión! En el verano pueden jugar tranquilo, güey! ¡Feliz mierda! ¡Feliz mierda, a rubi! ¡Feliziner, osmolos! ¡Aava! ¡Feliz messa! ¡Asom, ¿verdad! ¡Nosotros dónde más le Meto! ¡No recuerden cómo un tellero! W общем, chico, arroz y如bal! ¡Vamos a mantener las zonas, la fumo virtuosa! ¡Vamos a la vista! ¡Gracias, a la hora abour! ¡Gracias! 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 tenés que apoyarlo Julio, cuidado con el pivoteo Nachito, pegado él pegado él, Nacho ¡Viva, viva, Lujo! ¡Viva, viva, Lujo! ¡Viva, Lujo! ¡Viva, Lujo! Toca y pasa, güey! ¡Viva, viva, Viva! ¡Apóyense un poco, cabro! ¿Y tú no fues para ningún equipo? ¡No, viva, viva, viva! ¿Cómo te gustan los campeonatos? ¿Por qué no? ¿Por qué pasa eso siempre? y se agarra una copa, allá tiene que ser más... ¡Fue a los palazos! ¡Maten por la pelota! ¡Aló! ¡Llegaste! ¡Ah! ¡Bulazo! ¡Bul! ¡Ya vale! O sea, yo por lo menos... ¡Estoy aquí esperando aquí al principio! ¡Ya vale! ¡Vale! ¡Ya vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Uno va! ¡Cauno! ¡Aquí de mar! ¡Va a la pelota! ¡Aquí de mar! ¡Aquí de mar! ¡Aquí de mar! ¡Esta! ¡Vale! ¡Era! ¡Aquí de mar! ¿Cómo se va, güey? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va, güey? 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Va a liberar! ¡La cuesta, la cuesta! ¡Vaya, la cuesta, la cuesta! ¡Ya, mira, lo ponemos, ya! ¡¡Porque no! ¡Vamos, por qué no! ¡Gracias, mi callación! ¡Venga, aprovechalo ahora! ¡Venga, veja! ¡¡Venga! ¡Venga, en arriba! ¡Venga! ¡Abre acá! ¡Venga! ¡Venga, vamos, vano! ¡Deja! ¡Chiguemos acá, weón! ¡Hay uno de ellos no va arriba! a la segunda pelota va a cortar la salida dale, dale, vuelve Nacho, vuelve marcando no, 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 no no, 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 no dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, dale, Nacho, abre todo más Castro, tócalo más rápido, weón estamos pelados ahora, venja, ahora es tuya, venja que pase dale, dale, dale Nacho, 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 abre todo más rápido Alejandro, abre todo más rápido de igual que padre, dei más rápido oye, oye, oye oye, oye oye, oye ¡Sacamos, sacamos, sacamos! ¡Saca, saca, saca! ¡Vamos, Yasha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Centro! ¡Eso, Foulton, Leibond! ¡Para fuera, para fuera! ¡Espiela, te cierro! ¡Encima, encima, encima! ¡Encima! ¡Encima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cantro, muévete! ¡Ya, ya, ya! ¡No, 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 ya! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Despertamos, muchachos! ¡Muevas, a su azul! ¡Vuela! ¡Veje! ¡Va, toma! ¡Va, toma! ¡Dale! ¡Muérate! ¡Dale, Eja! Ahora abre el rechito ese hermano. Esa juega esta, muy igual. ¡Eso es lo que dice que sea hermano! ¡Ese es! ¡Lazo! ¡Uh! ¡Muérate! 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 ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Oncha la vez! ¡Mucho! ¡Cabeza! Olilla arriba, olilla! ¡Abrí de arriba! ¡Buca, buca! ¡Buca! 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 ¡Dale! ¡Pásale! ¡Pásale no más, Nacho! ¡Dale! 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 ¡Eh! ¡Afuera el arco! ¡Oye, profe! ¡Nada, profe, nada! ¡Oye, lo está cobrando, eh, profe! ¡Lovarán! ¡No sé qué es! ¡Lovarán! ¡Dime, que me cuesta bien! ¡Lovarán que estés a las 8! ¡Lovarán! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, hermano! ¡Pídela esa! ¡Pídela esa! ¡Pídela, hermano! ¡Nachito, muévete! ¡Baja, dale, dale! ¡Muyete, pues, Nacho! ¡Nacho, Nacho, dándolo para acá! ¡Nacho, dándolo para acá! ¡Vamos, culo! ¿Qué pasa, hombre? ¡Es que no se mueven! ¡Móbralo! ¡Móbralo, Nacho! ¡Dale, dale! ¡No se mueven! ¡Dale, déjate! ¡Habla ahí, viejo! ¡Buenas, chicos! ¡Buenas, bolas, baja ahí, po', güero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Sube, sube, sube! ¡Dale! ¡Sí, molo azule! ¡Dale, bueno! ¡Vamos! ¡Apóyalo! ¡Hala, poño! ¡Una larga, una larga, que en él se lo lleva! ¡No hay cifato! ¡No hay cifato! ¡No hay cifato! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Vamos, cálamos, loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Al medio! 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 ¡Al ¡Vamos! Yo tengo que ir a él porque yo soy... ¡No! ¡Dale, dale! ¡Montio, salte, dale! ¡Sevilla! ¡Sequiroca, sequiroca, sequiroca! ¡Trabajo! ¡Car Mickle, dale! ¡Sequiroca, sequiroca! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.